¡Hola! ¡Nihao! Bienvenidos a mi canal, Un Té con Teresa. El Festival de Medio Otoño de China llegará pronto, así que hoy... ¡Tan tan! ¡Gatemos algo especial! En China, durante el Festival de Medio Otoño, la gente suele comer pasteles de luna mientras contempla la luna, acompañados de licor de flores de canero. Y bueno, hoy, acompañados de té. Degustemos juntos y veremos qué té es el adeguado para cada tipo de los pasteles de luna. ¡Empecemos! Tenemos dos sabores de pasteles de luna. Uno de pasta de semilla de loto y otro de cinco semillas. Y también tenemos dos tipos de té, el negro y el verde. Comencemos con mi favorito. El pastel de luna de pasta de semilla de loto con yema. ¡Mirad que hay una yema entera envuelta en esta fina pasta! ¡Probemos! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Está riquísimo! Pues, para el té, prefiero el té verde. El amargor de té verde puede neutralizar el tursor de la pasta y también, como lleva muchos polifenoles, puede aliviar la sensación grasosa de la yema. ¡Mmm! ¡Creo que puedo comerme otro más! El siguiente es el más tradicional de China. Pastel té luna de cinco semillas. Pues a las personas que les gusta comer suelen amarlo mucho y a las que no les gusta siempre ponen mala cara al escucharlo. Pues a mí no me gusta nada, pero voy a probarlo por ustedes. Y pienso tomar este té negro porque creo que con esta fragancia puede reducir el fuerte sabor de las semillas. A ver... ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Está bastante bien! Pues mira. ¡Mmm! Nada más tomo este té negro, su fragancia de miel diluye el sabor fuerte de los pasteles. Y pienso que el té negro y los pasteles de luna de cinco semillas van muy bien juntos. Y para las personas que les gustan mucho los frutos secos, no pueden perdérselo. Pues mira que estas combinaciones son solo de mi gusto personal. Tal vez los occidentales prefieren comerlo más dulce y esa es otra forma de disfrutarlo. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué más quieren saber sobre la cultura china de té? Sígueme y dejen comentarios. ¡Abrazos de su amiga china!